Estamos en el Fuerte del Este, lo que fue parte de la Salto y Toma del Morro de Arica, y acabo de ver una lechuza. Nunca, nunca había tenido la oportunidad de ver una. Casi no se distingue, porque su color la confunde con el color de la tierra. Es un color café amarillento y además presenta como puntito, por lo tanto es casi invisible. Voy a tratar de acercarla, aumentar la imagen, a ver si puedo mostrarla. A ver si lo puedo. Sí. Ahí está, ahí la puedo ver. ¿La pueden ver ustedes? Ahí está, qué hermosa. Mírenla. Nunca había tenido la oportunidad de ver una lechucita acá en nuestro morro. Arica Parinacota, naturaleza viva. Un regalo de Dios poder vivir en esta ciudad. Es malo. Una hermosa. Un regalo. Como siempre les digo, ha sido para usted el profesor Patricio Moya en nuestra maravillosa, hermosa Arica.